¡Suscríbete al canal! Luego de mucha crítica, muchos comentarios en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales que el tipo se equivocó. Ay, no fui mal con Washington, por eso 14 años. Señores, ahora el hombre, sorprendentemente, está poniendo números élite, número de MVP en la MLB. Y yo no descarto que él sea el MVP. Yo no lo descarto, señores, porque el tipo va subiendo. Quedan dos meses completos y en dos meses pueden pasar muchas cosas. Y como estoy viendo el dominicano Juan Soto, prendido así, señores, creo que las cosas pueden cambiar, mi gente. Soto, aquí hay un dato de Juan Soto, señores. Base por bola, primero entre los dominicanos, pero primero de toda MLB. OVP primero, 4.24 entre los dominicanos. OPS, 9.51, primero entre los dominicanos. Juego jugado, primero entre los dominicanos, 109. Aparición al plato, 4.79, primero entre los dominicanos. Home rune, 23 segundos entre los dominicanos. Remolcada, 70 segundos entre los dominicanos. Extra base, 48 segundos entre los dominicanos. World, 4.4 segundos entre los dominicanos. Averaje, 2.77, tercero entre los dominicanos. Anotada, 63. Cuarto entre los dominicanos. Base alcanzada, 198. Cuarto entre los dominicanos. Hick, 104. Octavo entre los dominicanos. Entonces, ¿quién ha sido el mejor pelotero dominicano? Deber, Soto, José Ramírez han sido los mejores en esta temporada. Entre algunos otros que están ahí, deja ver qué dice el pueblo. Aquí hay uno que dice lo siguiente, señores. Vamos a ver. Aquí hay uno que dice, ese hombre hizo prenderse y ya se apoderó de casi todas las estadísticas entre dominicanos que dan dinero, Juan Soto, la cabra. Si el tipo está prendido, realmente, de verdad, está encendido. Es que eso se venía a venir, señores. Eso se veía a venir. Porque él nunca le ha bajado. Siempre ha estado optimista. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Entonces, este es un año malo para lo que él puede hacer, para lo que él va a hacer. Esto no es nada. Soto, esperen un año de Soto de 330 y 35, 36 honrones y ganarse el MVP. Esperen eso, porque eso es lo que va. Lo que pasa es que cuando tú comienzas mal, como él comenzó, que duró un mes apagado, casi dos meses, es muy difícil tú subir y explotar feo, feo, feo y meterte para 300. Y miren cómo él va allá. Su promedio casi está en 280, subiendo demasiado. Soto estaba en 220, sin salir de ahí, en un bacho ofensivo 220, 198, 220, que eso fue increíble. Y miren ahora, señores. Aquí hay uno que dice ha mejorado bastante. Aquí hay otro que dice no es como empieza, sino como termina. Es una frase que Soto usa mucho. Aquí hay otro que dice, y eso que comenzó siendo un año malísimo para él. Es lo que digo. El año de Soto comenzó pésimo, feo. Feo, de verdad. Señora, hay un lío en Dominicana con lo filmado. O sea, aquí ustedes saben los muchachos que filman, Julio Docto y el otro. Dicen que en la Academia de los Malen, señores, están abusando con unas multas en la Liga de Verano, República Dominicana. Dicen que esa multa no deberían ser más de 150 dólares. Hay unos chamos, unos venezolanos, coordinadores de esa academia, cosas así. Le pusieron una multa de mil dólares a un dominicano porque fue con aretes y cadena el juego de estrella. Y le pusieron 200 dólares a otro, dos más, por pedir pizza fuera del complejo. Está bien la multa. Lo que está malo es el monto de dinero. Porque está bien. Si no se puede usar aretes, tú vienes con aretes, te multo. Pero no por tanto dinero, mil dólares, porque están buscando su moña ellos. Se están buscando su cuarto. Nadie se me quilla que este es mi contenido. Y son personas involucradas. El jefe de los Malen, Iván. Iván se llama, un venezolano. Y el gerente Ismael Granadillo, venezolano. Dao al pecado con los dominicanos. Ellos quieren llenar eso de dominicanos ahí, pero... Perdón, ellos quieren llenar eso de chamo ahí, en Miami. Pero es que los chamos no dan pelota. Es que no dan pelota. Yo hablo claro. Ellos salen uno o dos buenos, de mil que filman. Salen dos peloteros buenos. Entonces, las organizaciones no quieren esa chelcha. ¿Cuáles son los que están prendidos feos? Ustedes tienen a Ray y a Cuña. Pero nosotros tenemos 500 arriba. Entonces, yo hablo claro. Ustedes vienen con sus cosas. Que no, que los dominicanos no van a frenar en ARD. No lo van a frenar, porque ya Dios... Óyeme, óyeme el dato. Conéctate conmigo y escuche el dato. Escuche el dato. Que siempre defiendo a los venezolanos. Pero ya con esto me salgo del control y ustedes lo saben. Escuche el dato bien. No somos nosotros, los dominicanos, que elegimos ser los mejores en pelota. No fuimos nosotros. Fue Dios. Que eligió que ARD sean los mejores en pelota. Entonces, tú no lo vas a cambiar por más que tú bregues. Estoy hablándote... Estoy hablándote con el... Desde el barrio te estoy hablando. Porque no... No vengo de que hablarte bonito, como mucha gente quiere. Dice que no, que tú... Tú no vas a tumbar el talento que Dios le dio a ARD. Tú no lo vas a tumbar. Por más que tú quieras. Por más de nacionalidad, de otra nacionalidad que tú seas. Tú no vas a poder ir con el poder de Dios, hermano. Es que tú no te... Analízate y ponte a decir cómo una isla con pocos millones de habitantes tiene tanto caballo en pelota. Hermano, no hay otra forma de definir esto. Que es Dios que fue quien lo eligió, hermano mío. Entonces, tú, con tu potencia de tantos millones de personas, porque Dios eligió aquí, fue. Fue Dios quien lo quiso, papá. Por algo es. Ok, entonces, por más que tú pongas multa, por más que tú quieras hundir, tumbar, querer involucrarte, no al forma alguna, no al forma alguna, hermano, de tú tumbar eso que Dios puso en ARD. Cada niño que nace aquí, nace con un talento que tú dices, pero ¿y cómo es el niño? Juega así, pelota. Entonces, analízate. Tumba eso. No siga intentándolo. Para que Dios no sea que te saque a ti de ahí, que Dios no lo quiera, porque tú mantienes tu familia de eso. Pero no te contradiga. Mejor únete. Únete. Hay un refrán que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. A Raes y a Acuña. ¿Dónde vienen a entrenar? ¿Eh? Eso de que de cobrar mi dólar en multa a un chamaquito sotamal, papá. Suéltame con eso. Ahora, muchos van a comenzar a hablar que esto, no, 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 no. Este es un contenido que yo tengo de dar noticias deportivas. Esto está fuera ya de lo que es negocio de la firmadera de mi academia de pelota. Ya esto no tiene que ver con eso. Aquí yo, este es mi trabajo. Y hay que respetarlo. Ahora, si yo hago algo mal por ahí y alguien lo comenta, yo no puedo llenarme de odio con esa persona que está trabajando comentando eso. ¿Tú me estás entendiendo el dato? Yo no puedo llenarme de odio porque ese es su trabajo. Si Joan Fermín hizo esto y esto y esto, dígalo. Dígalo si yo lo hice. Porque yo no me voy a enojar con usted. Esto es entretenimiento. Y esto es un show. Para que usted te aclaró, esto es un show. Usted lo hizo. El nombre es, el nombre es de que Iván Darteaga. Yo creo que el apellido está mal aquí. Granadiño, Ismael Granadiño. Venezolano los dos. De los Marlins. Cojan datos. Que yo sé que esto lo escucha mucha gente fuerte. Porque me han tirado mucha gente que yo digo, wow, fulano me está tirando. Coge datos. Vamos a sacarlo de ahí a ellos. Deja ver qué dice el pueblo de estos señores. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Deberían ponerle dos mil de multa por ir con Arete. Los novatos tienen que entender que son novatos. Sí. Que está mal. No estamos apoyando eso. Yo no voy con eso. Dí que está lleno de tatuajes de Arete. Pero mil dólares de multa no se le puede poner. Ese es el dato. Porque para quién son esos mil dólares. No sabes tú. Aquí hay uno que dice. Esos dos tienen favoritismo con su compatriota. Y me dicen que no es de ahora. Y que el abuso y presión mental que le meten a esos muchachos es tremendo. La gente sabe. Me está entendiendo. Pero es que le digo a ellos nuevamente. Ellos van a ver esto. Es que se lo digo a ellos nuevamente, hermano. Aunque tú hagas y busques un ejército en contra de este pueblo a nivel de pelota. Tú no vas a poder. Porque esto no es de nosotros. Es de Dios. Tú no vas a poder con Dios. Miren lo que le pasó a Chávez. A Hugo Chávez. Que contradijo a Dios y ahí murió. Tú me entiendes. Uno no se alegra de eso. Pero bárbaro. Aquí uno que dice lo siguiente. Esa multa abusiva. Todo el tiempo han estado en mayoría de academia. Yo jugué beibol y yo viví con eso. Ahí están. Aquí hay otro que dice lo siguiente. Imagínate si son venezolanos. ¿Qué más se puede esperar? Bueno. No voy a seguir en esa noticia. La yendo comentar. Ya yo di el dato. Y dije lo que tenía que decir. Mi gente, el Big Papi. El Big Papi habla. Cuando el Big Papi habla hay que escucharlo. Es un high of fame que está hablando. No es cualquier persona. Es un salón de la fama que está hablando. Y ahora el dominicano Big Papi ha sido referencia para los medios de comunicaciones desde que se retiró. Todo el mundo escucha lo que dice el Big Papi. Un tipo humilde. Un tipo que sabe lo que habla. Sabe lo que dice. Señores. Realmente el Big Papi dijo que Mández Amir es el mejor bateador que haya visto. Y yo le creo. Porque él jugó con él. Él jugó. Ahí realmente con Mández Ramírez. Fueron compañeros de equipo. Y él lo vio batear de cerca. Él sabe lo que está diciendo. Él sabe lo que Mández hacía. Lo que Mández decía en el club. Y lo que hacía. Le dio un honrón a Francisco Rodríguez. Que era un asador complicado. Tenía buenas rectas combinadas con una curva lenta. Una vez le hizo. Y después llegó Aldogao y dijo que era la última vez. Luego le dio un honrón para ganar. Era el mejor. Dijo el dominicano Big Papi ahí en una conversación con Jan Sepujol. A lo largo de 20 años como profesional en MLB. El Big Papi acabó. 2.86 de promedio señores. 2.472 y 541 honrones. Estos son los números del salón de la fama. Por eso él está ahí. Él es un caballo. El Big Papi era un fenómeno. ¿Cuál pelotero se te parece al Big Papi actualmente? De los que están activos en pelota. Creo que Aaron Josh. Creo que Aaron Josh similar al Big Papi. Porque Aaron Josh es un tipo honronero. Honronero neto. El Big Papi era un honronero de verdad. Estamos hablando cuando te digo honronero. Es un tipo que se para ahí. Y tú estás pensando en un palo papá. Ese es el Big Papi. Aaron Josh. Para mí es el que se parece al Big Papi. Señores Kraken. Atención al dato. Gary Sánchez. El Gary. El Gary. El Gary. Criticado. Humillado. Mandado para Japón. Para México. Mírenlo ahí. En el mejor béisbol del mundo. Lidera a todos los receptores honrones. Desde que debutó. Papá. Desde que hizo su debut. El 30 de mayo con San Diego. Ha estado demostrándole al mundo. De qué está hecho el Kraken. Señor. El talento. De Gary Sánchez. Ha estado arrasando. Una impresionante cantidad de honrones. Tiene 14. Esto lo convierte en el líder. Indiscutible. En la categoría. Entre todos los receptores. Desde el 30 de mayo. Papá. Escucha bien. Eh. Gary Sánchez. Estaba incendio. Estaba prendido. Señores. Estamos recordando al Kraken de los Yanke. Un tipo que todavía está joven. Eh. Se encontró sin equipo un tiempo. Luego que fue cambiado a Minnesota. Eh. Ahora. Vive un gran momento con San Diego. Excelente. Señores. Lo de Gary Sánchez. Señores. Domingo Germán. De los mulos del Bron. Sacado por el reto de la temporada. Señores. Problema. De alcohol. Realmente. Los Yankees ya lo han decartado. Por el reto de la temporada. Señores. Estará recibiendo tratamiento. Para salir de su adicción al alcohol. Pero está muy bien esto. Que Germán fue valiente. Y aceptó esto. Señores. Germán acordó someterse voluntariamente. A tratamiento. Hospitalario. Por abuso de alcohol. El anuncio lo anunció. El equipo lo anunció. Señores. El gerente Brian Kaczman. Dijo que Germán se perderá el reto de la campaña. Señores. Y lo calificó como una situación muy grave. En el momento. Estoy preocupado en estos momentos. Por la persona y la familia inmediata. Dijo Kaczman. Y agregó que Germán ha lidiado anteriormente con el alcoholismo. Y que ocurrió un incidente específico el martes. Probablemente más detalles salgan a la luz. En el pasar de dos días. Meses, semana o año. Pasó algo. Fue señores. Algo grave. En el clubhouse. Se han revelado algunos detalles. De esto que sucedió con Germán. Realmente el 2 de agosto. Se puso agresivo. Señores. O sea. Eso salió ayer a la luz. Que él se puso agresivo. Mientras estaba en el clubhouse de Yankee Stadium. Señores. Aunque no hay noticias. Que fue un atercado con un compañero. Se saben que los Yankees tienen que tomar asuntos de una vez. Porque el equipo es más organizado. Testigos señalaron que Germán estaba bajo los efectos del alcohol. Y no parecía tener el control de sus emociones. Es un problema el alcohol. El enemigo ha atacado a millones de personas con el alcohol. Él tiene su truco debajo de la manga. Pero Germán fue valiente y quiere cambiar. Esto está muy bien. Que él quiera cambiar. Nadie perfecto. No podemos juzgar a nadie. Germán. No lo juzgo. No digo nada. Porque yo tengo mis errores también. Vamos arriba señores. La MLB. Está bien. Los New York Yankees. Los mulos del Bron. Están contentos ahora mismo con un prospecto dominicano de ellos. Su principal figura. Y es Gelson Domínguez señores. Fue un motivo de preocupación para los mulos del Bron a principio de su temporada en la sucursal AA debido a su pésimo rendimiento. A pesar de que hizo un gran trabajo en los pre-training. Tuvo unos increíbles pre-training y batió 4.55, 8 anotadas, 10 y un doble Q4 para la calle. A nivel de grande liga el pre-training señores. Se cayó en las menores. Lentos números. Duró dos meses desatroso. Realmente la organización estaba un poco preocupada. Ahora todo ha sido diferente. Desde junio el caballo, el marciano, tiene dos honrones. 3.19 de promedio. 10 va a ser robada. 14 remolcadas. Está prendido ya el marciano señores. El mejor prospecto de los mulos del Bron. Batea 2.28. Está todavía flojo ahí. Colectivo. Tiene 79 G, 10 dobles, 2 triples, 12 para la calle. 53 remolcadas. 29 va a ser robada. 70 va a ser polvola. Estos números yo los estoy viendo redondos. Para que ustedes sepan. Señores, el Gary la sacó. Hablando de él. Miren el jorrón en su pantalla. Miren el palo que dio por el centerfield. Señores, anda suelto el Kraken. El Kraken anda suelto, señores. Son 14 para la calle. Que tiene el Gary. Pero, miren el que dio Soto. No lo vamos a dejar pasar. Miren por el Ralffield. Un palo brutal, brutal, brutal. De verdad, papá. De verdad, señores. Comenzó la movie. Deja a ver lo que dice el pueblo. Aquí es lo que dice. Cada vez que se topa con un pitcher malo, la saca. Por lo menos está dejando de esperar. Le va a hacer polvola. Y ahora está haciendo swing. Va a terminar con 28 esta temporada. ¿Tú crees? Va a conectar 5 nada más él. Entonces, en dos meses Soto va a dar 5 jorrones. Pero bárbaro. Pero tampoco así. ¿Cómo tú vas a decir que Soto va a conectar 5 jorrones en dos meses? Soto va a pasar de los 30 volados, muchachos. Date tranquilo, mano. Aquí hay uno que dice. Yo creo que si sigue así, hay que hablarles el 100 millones. Bueno. Él tiene que. Yo quiero que él prenda más. Todavía yo no estoy conforme con estos números. Aquí hay uno que dice. Voy al mío. ¿Cuánto dicen amén? Los 500 millones de dólares para Soto. ¿El pueblo lo quiere, señores? Estos 500 millones. Hay una tasa de aceptamiento para estos 500 millones de Soto. Porque se ha hecho un marketing ya de eso. Y ya nosotros estamos computados para eso. Aquí hay uno que dice. Como que la ciudad de Colorado le cae muy bien a Juan Soto. Ustedes se imaginan. Colorado ofreciendo 500 millones por Soto. Ellos están viendo lo que está haciendo ahí en ese play. A mí me gustaría esto, señores. Realmente que un equipo así. Coja una figura como Soto y crezca este equipo. Esos son los verdaderos datos de MLB. Y esta ciudad necesita ya. Y buscar peloteros buenos. Ya está bueno de que Colorado sea un equipo mediocre. Vallen por Soto. Si San Diego no lo firma. Soto va para la agencia libre. Va a jugar en el 2024. Y va a ser MVP. Y en el 2025 van a llegar la oferta de 500 y 450 millones. Va a ofrecer los Yankees. Van a ofrecer los Cook. Va a ofrecer Arizona. Los Phillies no se van a quedar con los de brazo cruzado. Washington va por él. Para que ustedes sepan. Los datos. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Welcome to Agosto. El mes que es Soto. Aquí es donde los hombres aprietan. Ya a muchos no le quedan gasolina en el tanque. Hay muchos que están apagados. Dicen que MVP. Y no están de nada. Señores, hay una injusticia con un pelotero dominicano. Mano, ya no. Ya yo no quiero ni hablar de esto. Porque estoy hablando mucho de este tema. Ronnie MVP, Mauricio. Mano, ¿y cuándo es que cuándo? Óyeme, los New York Mets. ¿Qué tienen en contra de Ronnie MVP, Mauricio? Porque los New York Mets sí es un equipo que sube dominicano al show también. Para que ustedes sepan. Pero no sé qué no le gusta. Qué está haciendo mal el MVP de Lidon que batea 290. 16 para la calle. 57 remolcada. Ya no está bateando 300. Porque tú no puedes durar tanto tiempo bateando. Los hombros se te cansan. Llega un tiempo que ya te pese el bate de tanto turno. Porque él jugó Lidon entero. Muchos turnos. Muchas cosas. Y entonces ya él no aguanta más. Ya él está cansado. Pero si lo suben a Grandes Ligas, será un aire nuevo para él. Él va a retomar y se va a motivar como nunca. Porque dice todo de aquí. Vamos allá. Los New York Mets suban a Alemano de Acuña y suban a Mauricio. Porque este es el equipo que ustedes van a aprobar. ¿Qué es lo que está pasando con los New York Mets, señores? De por Dios. ¿Cuándo es que van a subir a Ronnie y Mauricio? Déjame ver lo que dice el pueblo de esto. Porque estamos cansados. Aquí hay uno que dice. Parece que no le gusta ese hombre. Está ready desde la Lidon y lo demostró en el April 20. No hay manada que enseñar en la Liga Menores para subirlo. Ya ha hecho de todo. Sí, papá. Es la realidad, manito. Ha hecho todo. Todo lo ha hecho Ronnie y Mauricio. Lamentablemente. Aquí hay uno que dice lo siguiente. ¿Racismo o algún ejecutivo fuerte a él no le agrada? Porque en un equipo que el que más batea a 250 debe haber algo personal por obligación. No está mal este comentario. Debe haber algo raro ahí. Muy raro. Muy a fondo. Muy adentro. Esta industria del béisbol tiene mucha mala maña. Pero yo siempre digo que no hay nadie más grande que Dios. Ahí no hay nadie. Su tiempo va a llegar. Sea en los Mets o sea donde sea. No importa que el fulano esté en contra. Olvídense de eso. Lo que Dios le tiene a él no se lo quita nadie. Para que ustedes lo sepan. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Van a esperar el año que entra total. No van para ningún lado. Pero que esa es la idea. Esa es la idea. Que ellos no van para ningún lado. Entonces ya suban a Mauricio. Ya suban. Vamos a subir este muchacho aquí. A grande liga. Ya nosotros vamos para partes. Ya vamos a probarlo a él. Ya. Aquí hay uno que dice lo metieron en una gaveta. Los Mets son un equipo con mentalidad de sótano. En un mercado inmenso. Ay mi madre. Y es verdad. Señores. ¿Cuáles son los mejores del momento? Los mejores peloteros del momento. Los 10 mejores del momento. Número 1 Tani. Número 2 Acuña. Ahí están los MVP ya. 3 Freddy Frickman. Cuidado con Frickman si le roba el MVP Acuña. Cuarto Mal Oxon. Quinto Soto. Los mejores 10 del momento. 6 Array. 7 Mookie Betts. 8 Carl Tucker de Hilton. 9 Cody Bellinger. Y 10 Tristan Cates de Boston. Ellos son los caballos. Vamos a ver lo que dice el pueblo. Vamos a ver lo que dice el pueblo de esto. Aquí hay uno que dice lo siguiente. No quieren entender que la LD del Baseball se llame el revés. Tenemos la fábrica y seguiremos así. El dueño del negocio está en el top 5 con una diga de temporada mala. Ay mi madre. Aquí hay uno que dice Soto por encima de Mookie. ¿Quién hace esta lista? Bárbaro. Es del momento muchacho. Aquí hay uno que dice Soto rompiendo en solo 3 días. Ya está en el top 5. Bueno. Aquí hay otro que dice no se sorprendan cuando Soto gane o quede segundo al MVP. Ahí se atreve a ganarlo papá. Tate callado. Que están celebrando un MVP por ahí que no es seguro. Están bajando los números de los contrarios de nosotros. Están bajando y están subiéndolos nosotros. Están subiéndolos de nosotros tranquilos. Vamos a dejarlo. Aquí hay uno que dice y eso que Soto tiene una temporada mala y está por encima de la lita corta. Tú sabes. Aquí hay uno que dice Acuña por arriba de Soto. Acuña está en su momento papá. Acuña tenía dos años apagado. Acuña es mío, mío. Yo lo apoyo pero es la verdad. Soto, hablándote sinceramente, tiene que bajar 300, 3 días. Sí, porque eso es lo que amerita un contrato de 500 millones. Para que tú te claro. Aquí hay uno que dice y Machado juega fútbol. Coño, pero Machado tenía que estar en la lita. Sí, son unos bárbaros. Ahí no me gustó la lita. Tate Jr. llegó a hacer honrones mi gente. El niño, mírenlo en su pantalla. Y ahora, ¿qué pasó? Mirenlo ahí, el chamaquito. Van a comenzar ahora aquí en los comentarios a hablar de sustancias y cosas raras. No me hable de eso. No me hable de eso, papá. Que eso fue un castigo que le den a Tate Jr. El que el talento lo tiene, manito. El talento está y es un caballo y ustedes lo saben. Vamos a leer los comentarios porque yo estoy a fuego. Yo lo leo como quiera. Aquí hay uno que dice, Cada like en este comentario afirma que desconectaron a Venezuela de la MLB. Ay, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Aquí hay uno que dice, Veo que están muy felices los dominialteanos de la media isla, celebrando los logros de un pullado. Pobrecito ellos. Fuera de ahí, de amagogo. Nosotros somos los caballos. Ya estoy así. En mi contenido estoy así ya. Suéltame con eso. Que ustedes sienten una gran envidia por esto. Porque ustedes no lo están logrando a ustedes. Si no, que lo estamos logrando nosotros. ¿Eh? Hagan récord. Miguel Cabrera va para el Salón de la Fama. ¿Y quién más? ¿Cuál es otro pelotero? Nosotros vamos con Beltré. Vamos con Pujol. Podemos ir con Arami. Y alguno más. Eso es lo que duele. Aquí hay uno que dice lo siguiente. No andan en gente los domis. Y me cusan mis amigos de Venezuela. Porque tengo muchos amigos allá. Pero que me gusta decir la verdad. Y la voy a decir siempre, señores. La voy a decir siempre la verdad. Lo mejor de la semana. En la MLB. Lo mejor de la semana, señores. Fue Franbel Valdés. Lo mejor. No al nadie mejor que él. Él lanzó unos gires, señores. Que esto es fuera de lo normal. Lo que se está viviendo en RD. Es otro nivel. Franbel. El mejor lanzador zurdo de MLB. De América Latina. No lo voy a poner todavía de toda MLB. Pero creo que el año que viene lo voy a colocar en esa lista. En mi lista. No importa que no les guste a ustedes. Yo sé lo que estoy diciendo, señores. Déjame ver qué dice el pueblo de lo de Franbel. Aquí hay uno que dice. Los repito. No se comparen. Tienen dos jugadores. Hagan la fila con un abrazo de distancia. Bueno. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Cuba, Puerto Rico, Dominicana. Solo ellos pueden frontear de logros. Yo lo he dicho muchas veces. Que la competencia de nosotros es Cuba. Para que ustedes lo sepan. Aquí hay un comentario que dice. Machado, contrato, 350 millones. Germán, juego perfecto. Le dimos Gabela en el A-Stand. El mejor relevista de la liga americana, Felipe Bautista. El mejor abridor de la liga americana, Luis Catillo. No hay niveles que no mida. Somos superiores. Los comentarios. Lo estoy leyendo. Aquí hay uno que dice. Juego perfecto y no gire. Este año. Seguimos. Hemos mejorado demasiado. Pensé que la temporada iba a ser mala. Pero creo que una de las mejores. Que hemos tenido en la historia. Aquí hay uno que dice. No se comparen nunca. Abraza a un beneco. Bueno. Aquí hay uno que dice. Con un borico en la sectoría. Como de costumbre. Este de Puerto Rico. Claro. Señores. Nosotros no tenemos nada en contra de los boricos. Ellos nos están apoyando. Y nosotros nos estamos apoyando a ellos. Simplemente es la alegría de los contrarios de nosotros. Porque Tati salió de Iquepullado. Porque esto. Entonces vamos a fuego. Yo estoy a fuego ya. Yo estoy a fuego ya. Yo no pierdo nada. Yo tengo mis gentes de Venezuela. Que son mío, mío, mío. Que saben que esto es un show. Esto es un entretenimiento. Pero no todos lo saben. A mí me hace salirme del entretenimiento. Cuando veo personas que se alegran. Porque Tati Junior pasó por eso. Por un mal momento. Yo no puedo alegrarme a mí. Yo no puedo alegrarme por la lesión que estuvo. Acuña el año que pasó. Por ahí. Cómo, Bárbaro, mi hijo. Es el trabajo de Acuña. Acuña no tiene que ver contigo ni conmigo. Papá. Para yo alegrarme de eso. Tati no tiene que ver contigo. ¿Por qué tú te alegras de eso? Voy a terminar el programa ahí. Para no agarrar. Y decir algo que yo no quiera decir, señor. Hay una serie de los doyos y San Diego que viene buena. No se la pierdan. Disfruten de eso. Que eso es béisbol. Dale like. Comenta y suscríbete. Bendiciones. 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 Gracias.